El Chontico Noche podrás ganar, gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Hoy nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chontico Noche. Mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número... Cero. Cero. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número... Siete. Vamos por la tercera balota, es la número... Cuatro. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche es la número... Siete. 0747 es el Chontico Noche para hoy miércoles 1 de diciembre de 2021. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Que tengan todos una feliz noche.